¡Viva la feria! Nos encontramos ya en la caseta Club de Campo y al lado mío tengo a un artista, bueno, soy su admiradora, Antonio Santiago. ¿Qué tal, Antonio Santiago? Buenas tardes. Buenas tardes, Maribel. Pues nada, aquí en la feria. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa y muy contento de estar aquí viviendo la feria de día, que es una maravilla. Santiago es de Alicante, pero él es tianero de corazón, ¿verdad? Cuéntanos tus proyectos, tu última producción que estás realizando. Bueno, mi última producción es una sevillana, con todos mis respetos al mundo de la sevillana. Y bueno, tenía muchísimas ganas de grabar una sevillana y he cogido una sevillana de Parejo Obregón, que son los toreros de Triana. Y bueno, que va a empezar a sonar un poquito en Radio Ley y en todas las radios de mis amigos. ¡Qué alegría! Pues nosotros hemos visto que llevas ya 15 años de vida artística, ibas haciendo giras. ¿Cuál es el último proyecto que tienes ahora o dónde te podemos ver? Bueno, pues mira, yo trabajo por Sevilla, por todas las salas, como Lola de los Reyes, Rejoneo, Tronío, Carmen de los Martínez, por ahí por Triana. Por Triana estoy trabajando casi siempre. Estupendo. Y tenemos pues al lado a un gran guitarrista que es Romero Pantoja. Y, por cierto, nos vais a cantar, ¿verdad? ¿Qué le parece si nos cantas algo? Vamos a hacer los toreros de Triana. A ver si les gusta a Rosselliano. Yo creo que sí. ¡Vamos allá! 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 Sevilla Dicen a los de Sevilla Los toreros de Triana Ay, dicen a los de Sevilla Nosotros somos el artí Que repican la tronilla Que repican la tronilla Echamos capo talante Y toriamos a compás A este tobito del cantí Que enviste por soledad Torero Torero, torero, torero Torero de bronce y pena Torero porque han bebido En una fuente morena Y los toreros de Triana Llevan sobre sus vestidos Llevan sobre sus vestidos Los toreros de Triana Llevan sobre sus vestidos Caireles de Santana Y a la Virgen del Rocío Y a la Virgen del Rocío Y sus capotillos moros Los guarda el Guadalquivir Frente a la Torre del Oro Cuando el Toro va a salir Torero Torero, 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 torero Torero de bronce y pena Torero porque han bebido En una fuente morena Los toreros de Triana Dibujan sobre el arruero Dibujan sobre el arruero Los toreros de Triana Dibujan sobre el arruero Las páginas más gitanas Que de sus fraguas salieron Que de sus fraguas salieron Y los toros más fravidos Envisten siempre en la arena A este torero quejillo Mientras la guitarra suena Torero Torero, 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 torero Torero de bronce y pena Torero porque han bebido En una fuente morena Los toreros de Triana Dicen a la maestranza Dicen a la maestranza Los toreros de Triana Dicen a la maestranza Nuestra madrina gitana Y se llama la esperanza Y se llama la esperanza Y el mejor de los toreros Que se los rifa a Sevilla Nuestro cachorro trianero Por su calle de Castilla Torero Torero, 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 torero Torero de bronce y pena Torero porque han bebido En una fuente morena Impresionante, gracias Antonio Antonio, gracias Gracias a los dos por estar con nosotros Y que mañana más aquí Viva la feria No se te olvide Viva la feria Vale